¿Qué pasa con el senador Luis Lecalle Pou? ¿Hubo cambios positivos? Te contesto una cosa fuera de esta pregunta. Primero, yo no venía acá a decir que está todo mal. Segundo, no soy refundacional. Creo que ningún gobierno, primero, sería artificial. Pretender que cada cinco años refundamos el país es un error. Y tercero, menos restaudador, ir para atrás. Es, de nuevo, decir contra la realidad misma. Hoy tenemos un sistema, que de mi punto de vista no es sistema, no es nacional y no es integrado. Y si bien se ha tratado de ampliar la cobertura, creo que la diferencia entre salud pública y el mutualismo es todavía muy grande. Las metas asistenciales de unos y de otros es muy grande. Geográficamente tenemos un problema. Ahora, gracias al reclamo, en el norte se ha instalado Unimay y vamos rumbo al de Taguarembó. El tema de la asistencia médica, el tema de la asistencia primaria a la salud. Allí tenemos que fortalecer ese ámbito. ¿Por qué? Porque si fortalecemos eso, después nos ahorramos, ¿no? Los famosos prevenir antes que curar. El tema de los especialistas. ¿Cuántos uruguayos piden a un especialista y la ley dice que lo tiene que conseguir en tanto tiempo? Y resulta que a veces pasan tres, cuatro, cinco meses en conseguir un especialista. Si uno va al especialista, porque ya lo trató el médico general, dijo anda a hacerte ver la rodilla, anda a hacerte ver la vista, anda a hacerte ver cualquier parte del cuerpo. O sea, ya hay una, supuestamente, hay allí un tema que debe ser atendido. Bueno, lamentablemente eso no lo tenemos. La integración del sistema es fundamental. Yo recuerdo estando en Palmitas, allí la comunidad, basado mucho también en lo que recaudan en las criollas, el primero de mayo, y los leones, y los rotarios. Va a haber problemas con eso también. Hicieron, sí. Hicieron su propio sistema. Está el tema público, el tema privado, y eso se trata, la complementación, y que la mayor cantidad de uruguayos, lo más cercano posible a su casa, a donde viven, tengan la asistencia primaria y, eventualmente, una emergencia médica. Y hay muchos agujeros en el país. Fíjate lo que pasó acá en Montevideo. Hace unos años, el Partido Nacional había propuesto la construcción del Hospital del Cerro. Números más, números menos, el 70% de los usuarios de ACE de la capital están en Montevideo Oeste. En aquel momento se trató de comprar, se compró, se destinó dinero para comprar un sanatorio en el entorno ahí de Tres Cruces, donde va a haber la mayor cantidad de cama concentrada en todo el país. Bueno, se decidió invertir ahí dinero. Por suerte, nuestro delegado de ACE, ahora ya no tenemos, votó en contra, porque lo ideal era el Hospital del Cerro, que la gente no se tenga que trasladar donde está la mayoría. Bueno, decisiones equivocadas, regionales, territoriales, y ahí hace mucho a la salud, la cercanía que uno tenga con el centro de salud más cercano. Una de la salud, y de esta zona, de la rendición de cuentas, el tema de los medicamentos de alto costo. Ahí hay como una insistencia insensible del gobierno. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Hay una insistencia en tratar de alguna manera de alejar al que tiene una enfermedad que no se cura, que no se mitiga, que de alguna manera no se lo hace pasar mejor al enfermo, si no es mediante muchísimo, muchísimo dinero, porque son medicamentos muy caros, y se trata de alejar. Familias enteras que tienen sus seres queridos enfermos y tienen que rezar recursos de amparo, recurrir a abogados. Pasó el otro día, tú lo viste. El día que le dicen que sí, ya había fallecido el que necesitaba ese medicamento. Entonces, este artículo, en la ley presupuestal, en la readecuación presupuestal, en la rendición de cuentas, es insistente, insistente, lamentablemente insistente, y a mí me extraña más, teniendo un presidente de la República que se supone que este ámbito conoce y conoce mucho. Para no seguir profundizando más en la salud, ¿cómo debería ser un sistema de salud en un gobierno del Partido Nacional dirigido por Luisa Cachepo, en grandes términos? Insisto, regionalizado, con una fuerte red de asistencia primaria a la salud, fortísima, fortísima. ¿Con un IMAE en cada una de esas regiones? En el norte ya tenemos el Desalto y eventualmente el Tacuarembó, yo creo que ahí estaríamos medianamente cubiertos, centros de referencia, hay que seguir trabajando con los centros de referencia, y una fuerte red de emergencias móviles, porque el desplazamiento en algunas urgencias depende de la vida, la muerte, o secuelas permanentes, o poderse curar del todo, y ahí hay que trabajar fuertemente. ¿Se cumplió o qué debió hacerse con mayor énfasis en aquello de educación, 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 educación? Que quedó allí grabado como a fuego. La política lo dijo tantas veces que quedó repetidor. Y en educación el gobierno quedó repetidor, y ahí está la gran herramienta. La gran herramienta que nadie, uno puede tener más plata o menos plata, optar bien o mal en un momento, pero la educación nadie nos la va a sacar. Está comprobado en países del mundo que aquellos que tienen menos igualdad de oportunidad en el acceso a la educación, ahora, dentro de 20 años, van a tener menos igualdad de acceso a una capacidad económica. Está comprobado, no hay misterio, no hay tutía. Y eso se va a ir agravando, ¿por qué? Porque vamos en la generación del conocimiento que estamos. El conocimiento es ya la herramienta más potente y va a ser lo más aún. Entonces, la capacidad que tengamos de igualar las situaciones, se nazca donde se nazca, eso es fundamental. Y para hacer eso, ya lo dijo Aristóteles, justicia es tratar desiguales a los desiguales. Entonces, los lugares que más necesitan en la educación pública, allí, los mejores docentes, los mejores directores, la mayor aplicación de recursos. La única manera que tenemos, más o menos, de emparejar una sociedad que aparentemente se está estratificando. Vos nacés acá y medio que revolvete ahí, porque no va a tener suerte de crecer de forma distinta. El sueño uruguayo, el sueño uruguayo, donde se naciera en la educación pública, en la salud pública y con planes de vivienda. ¿Qué opinión tenés de los liceos especiales fuera del sistema? No me acuerdo los nombres. Sí, me parece bárbaro. Ahora, el 80% de la educación en nuestro país es educación pública. Yo apoyo todos esos institutos, por supuesto, son buenísimos. Ahora, nuestra dedicación tiene que estar en la educación pública nacional. El resto es buscar bypass, buscar cortapisa, que insisto, está perfecto, que existan y son muy buenos y empujan la calidad y le dan solución a muchos padres. Pero debe existir la educación privada, ¿sí? Sí, por supuesto, por supuesto. Para tener claro que el 80% de los educandos en nuestro país van a la educación pública y esa es la que hay que mejorar. ¿Cambiarías el color de la túnica de la mañana? Creo que es un emblema, creo que es un emblema. Y después, otra cosa, el mundo moderno nos enfrasca a todos con estos temas y esa es una frivolidad de discutir esto. Totalmente. En materia de educación, la vamos a dejar por ahí porque podríamos hablar un... Pero aparte vamos a tener... Hoy faltaban 11 meses para las elecciones internas, así que si tendremos para conversar. Por supuesto. Seguridad social. Tu colega Verónica Alonso propuso aumentar la edad mínima de jubilación a 65 años y entiende que esto permitiría un aumento de 5.000 pesos en las pasividades mínimas. La venía llamando Verónica rumbo acá porque me enteré por un Twitter, ¿no? No lo conversamos. Fue de hace un rato. Sí, me imagino que lo tendrá estudiado. Este es un tema muy sensible. Muy sensible. Muchos países del mundo han tenido que aumentar la edad de jubilación. Nosotros podemos decir sí, hay que aumentar o tratar de mantener el sistema sin aumentar. La segunda hipótesis es la que yo sostengo y trataría de actuar en consecuencia. Primero, porque si uno ya empezó a laburar es como que yo te cambié las reglas de juego. Sí, claro. Lo que sí te puedo decir es, Jorge, si en vez de jubilarte a los 65 te jubilás a los 70, seguís aportando y te jubilás con más. Eso es un estímulo, no es una obligación. A los que van a empezar su época laboral y quizás a ellos haya que cambiarle. Porque las nuevas generaciones tienen la suerte de que van a vivir promedio 80 años. Y aparte, 80 años vitales, ¿no? Entonces, quizás a ellos haya que modificarle la edad jubilatoria. En el ámbito militar, yo creo que todo el mundo conteste de que la edad de retiro militar hay que subirla. Entonces, tratemos de emprolijar el sistema y obviamente si uno pudiera asegurar una jubilación mínima decente habría que hacerlo. Insisto que los números de Verónica yo no los conozco, no pude hablar con ella cuando venía para acá. ¿Qué vas a hacer con las jubilaciones militares? El error es creer que es una caja militar. No hay caja militar. El Estado dice este es el presupuesto de la Fuerza Armada. ¿Por qué está desfinanciado? Y porque el Uruguay tomó la decisión hace muchísimos años de tener menos militares. Porque ha bajado sensiblemente la cantidad militar. Por lo tanto, hay menos aportes que alimenten. Hay más pasivos pero como no es una caja eso no es un sistema cerrado como puede ser la caja natarial, la caja bancaria, la caja profesional. Esto es el presupuesto que el Estado le da a la defensa. Hay que ver cuánto va en un soldado. Es el sueldo más sumergido de la administración pública. Y a los que le pedimos que hagan todo. Porque una inundación un temporal dar comida ayudar en todo allá están los militares. Entonces diseñar la política de defensa diseñar qué Fuerzas Armadas necesitamos Armada, Aviación y Ejército evaluar la edad de retiro no de alguna manera desvirtuar la cadena de mando la verticalidad que es tan importante de las Fuerzas Armadas y adecuar el tema de los sueldos y los retiros. Voy a ir a una pausa y luego quiero hablar contigo del déficit del sector público, de la deuda externa además que se ha generado muchísimo en los últimos tiempos. Del agro, de otras cosas que hacen a la vida de este país. Con gusto. Pausa y retornamos. ¡Gracias!